¡Hola! Bueno, estoy re feliz Acabo de hacer la cola con el Dr. Orrendus Solo ahora, ahora te vienes a hacerme el cinturón gástrico Así que me voy a quedar divino Bueno, les voy a presentar este cuadro Que se llama El Grito El Grito remedando a Munch A Munch ¿Por qué remedando? Porque es una copia del cuadro de Munch El Grito En realidad, la obra que yo hice Se llama La Última Abeja Entre paréntesis, remedando a Munch La Última Abeja Que la vemos aquí Esta es la última abejita que queda en la tierra Bueno, es una ficción, ¿no? La realicé con acrílicos Técnica mixta Falta enmarcar Y se horrorizó de mi cuerpo De mi nueva cola Bueno, no me ha quedado tan mal, ¿no? La Última Abeja Remedando a Munch ¿Por qué la Última Abeja? ¿Y por qué está horrorizado? Porque si queda una sola abeja En la tierra Chau, nos morimos todos Chau, se acaba todo Así que déjense de joder Con la naturaleza En realidad, ya no se puede hacer más nada Pero, bueno Ya saben Lo dijo Einstein Si queda Creo que cuatro Abejas Ya con una Chau Desaparecemos todos En poquitos días Bueno, yo me voy a seguir bailando Chau 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 Y pido mi dinero En la clínica del Dr. Orenlu Se los recomiendo Chau 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 Chau